HOMTI DUMTI HOMTI DUMTI Se sentó en la pared HOMTI DUMTI Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A HOMTI no pudieron unirlo otra vez HOMTI DUMTI Se sentó en la pared HOMTI DUMTI Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A HOMTI no pudieron unirlo otra vez HOMTI DUMTI Se sentó en la pared HOMTI DUMTI Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A HOMTI no pudieron unirlo otra vez HOMTI DUMTI Se sentó en la pared HOMTI DUMTI Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A HOMTI no pudieron unirlo otra vez HOMTI DUMTI HOMTI DUMTI Cinco gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Tres gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Un gatito brinca sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor No más gatos, brincando por favor No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama por favor No más gatos, brincando por favor No más gatos, brincando por favor Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? El bebé duru duru tú, tiburón duru tú El bebé duru duru tú, tiburón A jugar duru duru tú, a jugar duru duru tú A jugar duru duru tú, te divertirás La mamá duru duru tú, tiburón duru tú La mamá duru duru tú, tiburón A jugar duru 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 tú, a bailar duru duru tú El bebé duru duru tú, tiburón duru tú A nadar duru duru tú, a nadar duru duru tú A nadar duru duru tú, aquí yaya El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate tu 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 tu, una foto tu 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 tu, tómatela tu 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 tu, clic 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 Es el fin, es el fin, es el fin, es el fin, es el fin Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Y en su granja tenía una vaca, ia ia o Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un cerdo, ia ia o Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un caballo, ia ia o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía una gallina, ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un pato, ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Oh, no Está lloviendo Rápido, todos, regresen a casa Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Miren, está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Doi, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Espera un poco Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño mono Y dice U, A, U, A, U Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Hay que aplaudir Que veo ahí Es un gran león Hace Ro, 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 ro Todos a bailar De animales el baile De animales el baile De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Una cebra ¡Aaah! 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 De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí ¡Aaah! 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 De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño ratón ¡Aaah! 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 En el mar del noreste de Australia En la gran barrera de coral La vida rebosa en todo su esplendor Y la escena es más allá de lo creíble Mira alrededor las maravillas que encontré Bancos llenos de coral Muchos colores Camarones y cangrejos Tortugas gigantes Algas llenan de color y de coral el sol En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale Pez payaso y anemonas Amigos por siempre Enemigos se enfrentarán Y juntos comen En el fondo del mar vale Olgas sanean Mirando al tiburón En el fondo del mar vale En el fondo del mar vale En el fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale En el fondo del mar vale Las ballenas cantan Las ballenas cantan Los delfines se esconderán Piquetes de medusa Caballitos hay de mar Grandes almejas Perlas dan Pulpos con tentáculos Glaciosamente van Graciosamente van En el fondo del mar vale En el fondo del mar vale En el fondo del mar vale ¡En el fondo del mar vale! ¡Del fondo del mar vale! ¡De noche y día vale! ¡En el fondo del mar vale! ¡De noche y día vale! ¡En el fondo del mar vale! ¡Sí! ¡Laura del baño es la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás. Mirá cuántas burbujas, será genial. Lava bien tu cuerpo, el cabello igual. Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Hay tantas burbujitas, qué lindas están. Me encanta reventarlas, es súper genial. Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien. Le doy jabón a Abby, que se lave los pies. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás. Es una gran idea, juguetes usar. Tomemos una toalla, pues limpio ya estás. A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, a la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! Justo a tiempo. ¿Ahora qué pasa? Estoy muy emocionado. Nunca antes he viajado en tren. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí viene! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van, por las vías paseará. ¡Todos a bordo! El chofer del tren dice, ¡abordar! 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 El chofer del tren dice, ¡abordar! ¡Por las vías paseará! Las ruedas del tren hacen clic-eric-lac. ¡Clic-eric-lac! ¡Clic-eric-lac! Las ruedas del tren hacen clic-eric-lac. ¡Por las vías paseará! El bebé en el tren hace guá-guá-guá. ¡Clic-eric-lac! 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 El bebé en el tren hace guá-guá-guá. ¡Clic-eric-lac! El bebé en el tren hace guá-guá-guá. El silbato en el tren hace tut tut tut, por las vías paseará Los niños en el tren cantan sin parar, amamos el tren, amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar, por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van Las ruedas del tren girando van, por las vías paseará Por las vías paseará ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta, decir sí es una buena forma de estar feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará, lo quieres intentar Sí, 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 me voy a deslizar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Witsi, Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Huitzi Huitzi Araña otra vez subió Huitzi Huitzi Araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Huitzi Huitzi Araña otra vez subió Duerme bebito, duérmete ya El viento sabla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá El viejo rey cólera un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey cólera y sus tres violinistas El viejo rey cólera un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey cólera y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey cólera y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey cólera y sus tres violinistas A la alberca entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! Cinco ranas moteadas ¡Sentadas en un tronco! Comen insectos deliciosos ¡Jum, chum! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas ¡Sentadas en un tronco! Comen insectos deliciosos ¡Jum, chum! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Pero ahora hay tres ranas verdes ¡Jum, chum! Tres ranas moteadas ¡Sentadas en un tronco! Comen insectos deliciosos ¡Jum, chum! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes ¡Jum, chum! Dos ranas moteadas ¡Sentadas en un tronco! Comen insectos deliciosos ¡Jum, chum! Un asalto al agua Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada ¡Sentada en un tronco! Comen insectos deliciosos ¡Jum, chum! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas verdes Llamando al camión de bomberos Número uno Hay una emergencia En la esquina de la tercera y verde ¡Deprisa, deprisa! Somos nosotros, equipo ¡Vamos! El camión de bomberos Viene y va Viene y va Viene y va El camión de bomberos Viene y va Por toda la ciudad La radio del camión de bomberos Suena ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! La radio del camión de bomberos Suena Por toda la ciudad ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La sirena del camión de bomberos Suena ¡Woo! 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 La sirena del camión de bomberos Suena Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! Las luces del camión de bomberos Brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces del camión de bomberos Brillan Por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube, sube y sube La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Duy! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja, suash, 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 suash La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo! Por toda la ciudad ¡Buen trabajo, buen trabajo! El camión de bomberos ha salvado el día ¡Lo salvó, lo salvó! El camión de bomberos ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Mami, quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami ¡Sí, mami! Estoy mejor ¡Gracias! 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 ¡Uf! Me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está, sangre. ¡Uf! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bubu, bubu. Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? ¡No! un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada queso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer o no puedo comer no puedo comer uno no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer uno no 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 podemos comer espinacas silencio pequeño no tengas temor mamá te va a comprar un ruiseñor si ese ruiseñor no sabe cantar un anillo de diamantes mamá te va a comprar si ese anillo se llega a romper mamá te va a comprar un espejo y si ese espejo se rompe mamá te va a comprar una cabra si esa cabra no te jala mamá te va a comprar un auto y un toro si el carro y el toro se voltea mamá te va a comprar un perro llamado robert si ese perro llamado robert no ladra mamá te va a comprar un caballo y un carro si el caballo y el carro se caen seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad silencio pequeño no llores papá te quiere y yo también johnny johnny si papá estás comiendo dulces no papá estás mintiendo no papá abre la boca abre la boca jajaja johnny johnny si papá estás comiendo dulces no papá estás mintiendo no papá abre la boca abre la boca ja 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 jajaja jajaja 然 jajaja 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 Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba noche en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo Muy buenas noches Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tico-tico-tico El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Rin, rin, canta Rin, rin, canta Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Doy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Todos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante Un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol Yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!